¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Valhain y bienvenidos al estreno de la temporada 2 de Valhain. Gente, por fin se vino por aquí, prometí cuando traje la primera temporada de este juego aquí a YouTube que se vendría una temporada 2 porque el juego requería de muchas actualizaciones, le van a meter cosas nuevas y de hecho ya tiene varias cosas nuevas, gente. O sea, el juego ya ha sido actualizado con bastantes crafteos nuevos, recetas, hay nuevas zonas, hay enemigos nuevos. No quiero deciros nada, pero sí que iremos viendo todo poquito a poco en esta nueva serie y nada, os la traigo ya porque la verdad que no me pude resistir a empezar Valhain de nuevo a ver qué crafteos nuevos había y demás movidas. Tenía muchas ganas porque el juego la verdad que me gustó mucho. Y nada, en este primer capítulo no vais a ver mucha cosa nueva de las nuevas que han metido porque son los primeros pasos, es el inicio. Lo que sí os puedo adelantar es que vamos a hacer muchas de las herramientas básicas, o sea, hacha, escudo, alguna armadura y demás movidas. Vamos a tener casa, ya en este primer capítulo vamos a dejar hecha la casa con bastantes cositas y nos vamos a enfrentar al primer boss. O sea, todo en este mismo episodio, gente. Y nada, cositas nuevas como tal se irán viniendo en futuros episodios. O sea, tampoco quiero que penséis que ya en este capítulo vais a ver un montón de crafteos nuevos. No, hay cosas nuevas pero hay que esperar un poco. Necesitamos materiales un poquito más avanzados. Así que nada, people, ya sabéis que en la descripción como siempre de costumbre tenéis mi canal de Twitch y poco más que deciros, Valhain temporada 2, episodio 1. Espero que os guste. Mira, ha cambiado el menú. Ahora te vienen aquí los parches, todo lo nuevo y el tío este ya no tiene los ojos azules. Ahora son rojos. Ha dicho, hostia, que es Farid, ¿sabes? Tono de pelo. Vale, igual se lo pongo blanco. ¡Tía! Eso blanco blanco no es, la verdad. ¡Oh! ¡Ahí! Farid creció, maduró, se hizo más sabio y volvió a la carga. Vale, listo. Ya existe un personaje con ese nombre. Claro, pero si es lo que quiero. Que vuelva Farid, que tengo que borrar el juego. ¿Borramos el juego? Bueno, pues vamos a borrar. Farid, lo siento, pero... Adiós. Fue un honor y un placer. Pero, te tenemos que decir adiós. Uy, que le he dicho que no. Adiós, Farid. Fue un honor, un placer. Y nos veremos de nuevo, ahora mismo. Farid vuelve a la carga. Más sabio que nunca. Preparado y curtido en mil batallas. ¡Ojo! Aquí volvemos. ¿No puedo mover la cámara? ¿Y por qué juraría yo que... Que aquí podía mover la cámara? No me deja mover la cámara, eh. Ah, igual porque... Ahora, 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 ahora. Ahora. Ahora sí. Coño, que tenía abierto el menú ese. Aquí me lleva la arpía esta. Hasta el lugar de destino. A ver qué semilla nos ha tocado esta vez. A ver qué tal la semillita esta. ¡Oh! Qué raro y qué bueno a la vez, eh. Se me hace volver a ver a Farid de vuelta, tío. ¡Oh! ¡Pum! ¡Oh! Farid vuelve. A tierras nórdicas. A pasearse por estas tierras. A ver, colega, que me contabas cuánto tiempo. Soy Uji, mi deber es guiarte. No sé qué, no sé cuánta. Esto ya me lo contaste. Esto me va a marcar a Eidir. Que lo tengo, vamos, al lado, no. Al laísimo. Vale, que sí. Mi primera presa. Que me dejes en paz. Venga, a coger madera. Tú ni carapienta, garrote, madera, tal. Mira, fresitas, venga. Dame fresitas. Mira, hay una casa nada más empezar. A ver qué tiene la casita esta para mí, para mi body. ¡Oh! Qué raro se me hace, tío. Qué raro se me hace. Mira, aquí hay miel. Pero hasta que no tenga... ¿Sabes, no? Hasta que no tenga un arco... Hacha de piedra, martillo. Vale, bien. Voy a ir cogiendo movidas. Mira, aquí debajo de estas movidas, aparte de unos huesecitos... Que igual me sirven para hacer algo... Suele haber tesoros. Cuando tienes la fúrcula, cavas ahí y puede haber tesoros. Es bastante más probable que haya un tesoro ahí. ¡Hombre! ¡Muere, hijo de puta! Tú no sabes quién soy yo, ¿verdad? Tú no debes de saber de quién soy yo. Soy Fariel, terrible. He vuelto a tierras nórdicas para hacerte así y pegarte una pata en la boca. ¡Uy! ¡Ay! ¡Hijo de puta! Te meto, ¿eh? ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, hijo de puta! ¡Muérete, cabrón! ¿Y esta tiene algo para mí? A ver... ¡Anda! ¡Oh! Primero de dinerito... ¡Dámelo todo, coño! Fílex y plumas. ¡Ay! Muy bien. Martillaco. Vale. Mira, una de las construcciones nuevas. Un montón de monedas. Vale, sí. El banco de trabajo. Aquí se invoca a Ickdir. ¿Vale? Hecha de madera, hecha de sílex. ¡Hostia, que le tengo que hacer un techo! Es verdad. ¡Madre mía! Todo lo que me están dando. ¡Flipa, chaval! Vamos a hacérnosla. Vale. Esto por un lado. Ahora, voy a venir para acá. A ver si con un poco de suerte... Fíjate, fíjate todas las construcciones, ¿eh? Mira, 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 mira. Voy a tirar este. A ver si con un poco de suerte tiro el que hay al lado. Que es un... Es de los otros. Para hacer el... El arco de leña directamente. A ver. Vamos a ver si hacemos aquí el truco... Para tener un arco chetado nada más empezar. Hostias. Pero va a estar complicado, ¿eh? Por cómo han caído los troncos. Ahí. ¡Ay! Semillas de abedul. Ah, mira. Ahora hay semillas de abedul. ¡Hala! Ya tengo madera noble. ¿Has visto? Muy bien, muy bien. Muy bien. A ver. Mira, ahora te pone lo de las comidas y tal. Ahora te pone la duración. ¿Sabes? ¡Piri, bim, pin, pin! ¡Mua! ¡Ay, que le doy! ¡Uy! Ojo, carne de ciervo, trofeo de ciervo, piel de ciervo. Vale. Ahora se pueden hacer recetas nuevas con la carne de ciervo, macho. Y con la de jabalí. Ya veréis, ya veréis. Ya veréis. Hay cositas nuevas, ¿eh? No es que hayamos empezado una serie por empezarla. Ya veréis, ya veréis. ¡Ojo! Aquí parece que hay un pedazo de mar, ¿eh? ¡Oh! Oye, ¿qué parece estar el sitio para hacerme la casa? A mí la verdad que me mola, tío. Me mola. Y como además... Ahora me voy a hacer una casita de madera que va a ser más bien básica. Me la puedo hacer un poco por aquí retirada. Y cuando hagamos la de piedra... Ya quito todas esas piedras y tal. Creo que puede estar bien, ¿no? ¿Cómo lo veis? Hacemos aquí. Aquí la de madera. Tal como estoy. Yo la verdad es que lo veo, ¿eh? No sé vosotros, pero yo lo veo. Sinceramente. Vale, dame la azada. Lo primero... El hacha de Silex. Hemos dicho que me faltaban tres de Silex. Vale. Pues ahora... Ahora la haremos. Nos ponemos aquí. Y ahora aplanamos. Aplanamos, aplanamos. A ver qué hay aquí en el pueblito este. A ver si hay algún cofre o algo. ¡Hola, compañero! ¡Hola, adiós! Trozos de cuero, túnica, pantalones, arco, tosco. Vale. Escudo, escudo, lanza de Silex, cuchillo, balsa, soporte para pieles, carne de jabalí, bandera. Muy bien. Bien, bien. Anda, coño, bosque negro, ¿ya? What the fuck? I'm bad. Vale. ¿Ya estamos en el bosque negro o bosca pasado? ¡Hola! Ya se ha adentrado en el bosque negro. Este lugar puede ser muy peligroso para quienes no estén preparados. Así que acaba con Eithir para demostrar que tienes la fuerza suficiente. Que sí, que te calles. ¡Hostias! ¡Oh, oh! La hemos liado, ¿eh? Cuidado. Mira, te pillo con mi espada de metal negro y te reviento. Te he reventado igual. Así que imagínate. ¡Hala! Que te den. No queda mal, ¿no? La chimenea ya funciona. O sea, la chimenea ya estaría hecha. La voy a dejar así. Me gusta. Así no está directamente dentro de la casa, ¿sabes? Y eso también me mola. Tener ahí como... Como su huequecito, digamos. Incluso... A ver. Puedo poner esto así. Y esto así. Y esto así. Y esto así. Oye, me mola. No está mal, ¿no? Creo que queda bien. ¡Vete para allá! ¡No! ¡A la virgen! ¿Qué cojones? Adiós. Se va con Odín. Se va con Odín. El tronco. Muy bien. Se ha quedado estupendo, ¿eh? O sea, me faltaría por hacer los pantalones. Ah, me gasta todo el cuero. Venga, va. Hazlos. Así voy un poco más protegido, por lo menos. Vale. Mira cómo sale el humillo, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! Me mola así la chimenea. Me mola más así que como la tuve en la otra vez. Hacha de Silex. Elaborar. Vale, y luego faltaría esto, pero bueno. Ya lo haremos. A ver. No he visto... Mira, justo iba a decir. No he visto Nixes. ¿Dónde están los Nixes? ¡Hola! Chito asqueroso, ven. Ven. Muere. Anda. Hijo de puta, ¿eh? Toma. Bola de Nixe. Vale, bien. Bueno, pero... Me ha matado el árbol. Creo que ha sido el árbol lo que me ha matado. Bueno, pues no hemos durado mucho en el... No muerte. Hemos muerto. Ha durado poco. Oh, tío. Hijos de puta. ¡Ojo! ¿He visto una flecha volando? ¡Oh, fuck! No, no. Vámonos, vámonos. Vámonos, que viene el esqueloide. Mira, estaño. What the fuck. Lo tengo al lado. Mira más. Hostia, igual tengo cobre al lado de casa, ¿eh? Eso estaría... Buah, eso sería ya... Demasiado bonito. Oh, oh. Y... Ahí. Ahora mismo, oficialmente, tenemos la casa cerrada. ¿Queréis que tape eso o no? ¿Qué hago? ¿Lo tapo? Lo tapo, ¿eh? Que a mí me da igual. Ponemos así. Y ponemos así. Así. Y así. Venga, va. Así mismo. ¿Qué más da? Ahora, lo que me dijo la otra vez el cabeza. ¡Tam! ¡Tam! ¿Cómo hay que andar? A ver, a ver. ¡Ay, mi casa! ¡Mi casa! ¡No! ¡No! ¡No mames! Uy, no le da, no le da, no le da. Por los pelos, ¿eh? Espérate que se va al mar. Adiós. Se va a buscar al Kraken. Al supuesto Kraken. Dicen que hay un Kraken por ahí. Queremos saber si es verdad lo del Kraken. Ángelo, no me estarás vacilando, ¿no? Habrá un Kraken. ¡Qué peligro! Venga, adiós. Ahora, mi prioridad va a ser... Lo primero, hacer unos cofres. Voy a poner como... Yo que sé. Unos cofres. Unos cuantos. La cuestión es... ¿Dónde los situamos los cofres? ¿Dónde os gusta? Yo creo que para los cofres... Les pondría uno de estos lados. Así, tipo... Una de las esquinitas. No sé cuál, pero una de ellas. Quizá esta, por ejemplo. Ponemos aquí... Cofre. ¡Hala! ¡What the fuck! Sí, hombre. Ahí me voy a quedar, ¿sabes? Para que me destroce. ¡Eh! Se están pegando. No, no. Ha cambiado el diseño este tío. Ahora tiene otro diseño. ¡Madre mía lo que viene por ahí, chaval! Es que flipas. ¡Pero qué cojones! Pero, tío, ¿cómo quieren? ¿Cómo pretenden? ¡Madre mía! ¡Pero qué cojones! ¡Ah! Tomar por el puto culo, chaval. No hay huevos. ¿De qué? ¿De cargarme a todo eso? Sí. Mira los huevos que ha habido. Pregunta muerte. ¿What? Una perla de ámbar aquí. ¿Qué coño? ¿Cuándo? Mejor. Aquí. Aquí. Ahí, ¿no? Más o menos. ¿Están bien? Sí. Dame esto, dame esto y dame esto. Voy a cocinar. Ahí. Se vaya cocinando. Ahí, carne de jabalí cocinada. Carne de ciervo cocinada. Eso es nuevo, ¿eh? Eso es nuevito. Sí, señor. Cuánta carne. ¡Oh! Estamos bien servidos. Una persona, ¿eh? Y eso ahí. Vale. Ahora, dámelo todo. Todo, 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 todo. A ver, guarda aquí la madera un segundo. Madera, madera y madera. Guarda aquí. Piedra y sílex. Aquí voy a guardar la comida, que de momento la voy a guardar toda. Luego ya habrá tiempo de coger movidacas. Aquí guárdate las movidas de piel y tal. Ahí guarda esa carne, por ejemplo. Ponte de pie. ¿Qué me estáis atacando por aquí? Ven, ven. Ven, flipao. Ven. La concha que te parió. Adiós. Tantos cofres. Si te llega con una fila o no. No, para el tercer boss ya tendrás la de piedra. Para el tercer boss, sí. Antes de ir a por moquete podremos hacer la de piedra. Sí, me gusta tener muchos cofres. Para repartirlo mejor, más que nada. Lo pongo aquí así. Ahí. Y ahora debería ofrecerme más cosas, ¿no? El banco. O solo me deja mejorar. Púnica de cuero, pantalones de cuero, flecha ígnea. Capa de piel de ciervo, casco de cuero y flecha de sílex. Ahí me sirve. Vale, esto te pide piel de ciervo. O sea, habría que cazar ciervos a muerte. El casco también. Mira, en este cofre que tengo aquí. Me sobra una de estas que la voy a guardar ahí. Y me sobra un martillaco. Dos martillacos. Que de momento los voy a dejar ahí. Una antorcha también. Ponte esto ahí. Esto lo voy a dejar aquí al final. Y estas flechas póntelas ahí. Vale. Pues tenemos cofres. Tenemos tal. ¿Qué me faltaría? A ver. Esto. Pero esto es que te pido un huevo de trozos de cuero. Son pilas. La barca. Pilas de monedas. Vale. De aquí. De momento nada. Y de aquí. Pues. Me podría hacer unas antorchas. Ah, y la cama. Ocho de madera. Espérate. Al lado del fueguito. Para que me dé calor. Ay. Que aparece el cuervaco. Hola. ¿Dónde me pierna suelta? Que sí. Que esto ya me lo ha contado. Si es que no lo quiere contar 200.000 veces lo mismo. El pesado. Hazte aquí una antorchita. Otra antorchita. Haz una ahí. Otra ahí. Otra ahí. Y otra ahí. Por ejemplo. Así. Vale. Necesitaría ir a por jabalís. Para hacer. El arco. Y luego cazar unos cuantos ciervos. Coño. Muere. Dame cosas. Dame cosas. Madre. Todos los que hay aquí. Me viene bien. Me viene bien. Mira. Este tiene un... Este viene bien. Vale. Vale. No huyas, hombre. Puede ser de todas formas. Así. Hijo puta. Oh, Dios mío. No sé cómo, pero lo he hecho. Voy a poder hacer el arco ya. Vamos. Ya puedo hacérmelo realmente. Hola. Ah, sí. Anda. No te atreves. Lo siento. Colega. Pues le hago... ¡Au! Le parto la madre. Y dame el arco tosco. Mira, me puedo hacer el casco de cuero. Venga, házmelo. Me mata. Así llevo un casco ya. Escudo de madera. Eh, no. Cancelar. Espérate. Así. Con ese estilo. Bien. Oh, hay algo en lo que no he pensado. Coño, mira quién está ahí fuera. Lo que pasa es que la cocina no te creas que me convence así, ¿eh? Porque no tengo tan accesible el fuego para alimentarlo, ¿ves? La tendría que cambiar. La cambiaré luego, seguramente. Me voy a llevar equipadas las de Silex. Y me tengo que llevar... Me voy a ir a por Ejdir, ¿eh? Me voy a ir a por Ejdir ya. Tal cual. Casa. Ahí. Muy bien. Vámonos a por Ejdir. Me sirve. Estoy nervioso, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Menuda gran familia! Vaya, por Dios. ¡Uy! A ese no le doy ni de coña le doy. Uno menos. ¡Oh! ¡Uf! ¿Le he dado? ¡Sí le he dado, ¿no? Ya te digo que le he dado. ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! Dame, dame pieles y cosas. Y allá va el sacrificio. Aliméntate bien. Ponte el arco. He dicho que te pongas el arco. Ahí está Ejdir. Ahí está Ejdir. ¿Qué coño? Ojo que me ha dado, ¿eh? Quizá debería haber dejado que se cure antes de... ¿sabes, no? Ojo, 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 ojo. ¡Oh, tío! Me ha pillado una piedra por medio. ¿Cómo me ha podido dar? Así me pesca. Espera, espera. Recárgate. Ejdir, te vas. ¿Por qué? ¡Oh, qué hombre! ¡Oh, qué hostia! Vale, tranquilidad, tranquilidad. Recarguémonos un poquito. Esquívale, esquívale. ¡Esquívale! ¿Vale? ¿Vale? ¡Oh! ¡Me quiere pillar! ¡Oh! ¡Pocorro! ¡Puto Ejdir! Ah, este está chupado, ¿eh? Ejdir está chupaísimo, chaval. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Esquiveña, esquivadiña. La buena esquivadilla. A ver. ¡Oh! Es grande, pero esquiva bien el cabrón, ¿eh? También, no te creas que no. Madre, ¿qué pasa si invocas a dos Ejdir a la vez? ¡Me cago en la cona! Me voy a quedar simple. ¡Sacas, eh! De hecho, se me ha roto el arco. Así que... A escudo y Silex. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¡Bueno, que viene un esqueleto! ¡Oh, oh! No contaba con eso, ¿eh? La ha dado, ¿eh? Ah, no. No le he hecho nada. ¡Quita, coño! ¡Qué pesado! Vale. Vale, vale. Está medio caducado ya, ¿eh? ¡Mira, muere! ¡A tomar por culo! ¡Aaaaaaah! ¡Pólvora! ¡Coño! ¡Dámelo todo, desgraciado! ¡Ole, ole los caracoles! ¡Easy! ¡Dirígete a la piedra de los desterrados para cagarte en la puta hostia! Vale. Esto me lo voy a llevar. Ya que lo tengo, pues llevo. Vamos a la piedra esta. ¡Ey, dear! Aquí te va. Ahí estamos. Activar poder. ¡Bien! Ahora puedo lo de la estamina, vaya. ¡Toma, toma! ¡Toma ahí! ¡Hombre! Ha recibido el poder de tal el sabio. Te espera. Vale. Yo me alegro. Yo me alegro por el sabio. ¡Ay! Se me ha olvidado ponerle una movida a la casa. Que yo le quería poner. Esa, esa queda mejor. Ahí. ¡Hala! ¡Ole, ole los caracoles! Pico de cuernos. Elaborar. ¡Puta madre! Túnica de cuero. Y pantalones. Voy a hacer la túnica, de momento. ¿Qué haremos los pantalones? No hay prisa. Vale. Pues, mira. Esto lo voy a reorganizar. Y cinco. Me sirve. Lo prefiero así, porque así puedo alimentar mejor el fuego. Ahí hay por aquí un pesado. ¿Dónde está? ¡Qué pesado! Coño, muere. ¡Muere! Ahí. A ver tú. ¿Qué me cuentas? El bosque negro es rico en minerales y podrán encontrar cobre en el suelo y estaño en la costa. ¿Qué esperas para ir a picar tierra? No lo sé. Ahora iré. No seas pesado, tío. Voy a hacer unas ígneas. Ahí. Otra más. Voy a hacer también alguna de sílex. Tengo madera ya. ¡Hostia! ¡Cómo vuela, chaval! Hay que... Siguiente objetivo. Eh... Farmear un poquito de pieles de ciervo, sobre todo. Y ya, pues, lo siguiente sería irnos a... Coño. Irnos a por... Vamos, a buscar cobre, estaño, a buscar mazmorras. Que hay que hacer los hornos de fundición. A luego refinar todo eso. Así que ni tan mal, yo creo, ¿eh? La verdad que muy bien, macho. Y poco más, gente. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver. Tenemos muchas de las herramientas básicas del juego. Tenemos casa hecha, que además la he hecho un poquito más grande que la de la temporada anterior. Porque quería más espacio. Aunque siendo la de madera, no es que sea muy necesario. Pero me apetecía tener ese espacio de más en la base. Y el primer boss derrotado. O sea, Eikdir muerto. En principio, me dio un poco de miedo. Pensaba que no iba a poder con él. Pero ya habéis visto que finalmente lo derrotamos bastante sencillito. La verdad. Yendo un poco a lo loco. Pero aún así, lo logramos derrotar. Y nada. No habéis visto mucha novedad en este capítulo. Lo he dicho al principio y lo vuelvo a decir ahora. Irán viniendo cositas de los crafteos nuevos y las recetas nuevas y demás según avancemos un poquito más en el juego. Ya habéis visto, por ejemplo, las carnes de jabalí y de ciervo. Que ahora son diferentes. O sea, ahora no es la misma carne. No es compartida. Esto es porque van a desbloquearse recetas nuevas un poquito más adelante con la carne de cada uno de los animales. Gente, ya iréis viendo poco a poco todo lo nuevo que ha traído Valheim en esta actualización. Son bastantes cosas, pero se irán viniendo poco a poco. Y nada. En un solo vídeo hemos avanzado bastante más rápido. Es normal. Nos conocemos ya lo que es el juego. Lo que es sobre todo el inicio del juego. Se hace bastante más sencillito. Y nada. Seguiremos en futuros episodios hasta que no lleguemos a zonas con cosas nuevas. Cosas de las nuevas. No será un avance tan lento como la primera temporada. Era normal dado que era la primera vez que tocábamos el juego. Aquí está todo como mucho más resumido y lo hago todo mucho más rápido. Pero bueno. Se irán viniendo cositas poco a poco, gente. Y sin prisa. Y si queréis ver todo un poquito más en profundidad. Cómo hago la casa más o menos desde cero y demás. Yo os animo a ver la temporada 1. Si no la habéis visto, os la dejaré seguramente por ahí abajo por la descripción. Además de mi canal de Twitch. Que ya sabéis que lo tenéis ahí abajo siempre. Donde pues casi todas las tardes estamos en directo dándole a diferentes cositas. Y nada. Poco más por el momento, gente. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal. Y poco más que deciros. Ya sabéis. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidriete. Chabalete escurita.